Música En este proceso hacemos un paso más Hemos sido muy buenos resistiendo Pero también esta vez fuimos muy buenos proponiendo Y proponiendo este dispositivo Que arreglara la posibilidad de que el gobierno nos Impusiera un diseño publicular armado por expertos o tipos técnicos Y en el caminar en este proceso Siempre pensamos en este encuentro Y lo pensamos como un sueño Como dijo Pablo, Marcelo Y este encuentro posible Ese sueño se concretiza Porque muchos compañeros y compañeras Militantes y solidariamente Lo hacen posible No solo por lo que implica realizar Un encuentro de esta Envergadura, sino también Por todos ustedes que recorriamos Muchos kilómetros para estar acá Cuando pensamos A futuro este proceso ¿Cómo sigue? Por supuesto que somos muy optimistas Y tenemos unas mejores expectativas Primero porque creemos que nada puede salir mal Si viene del colectivo docente El colectivo que discute democrática y fraternalmente Segundo porque está en la paro sindical Y tercero porque así como necesitamos este documento curricular Para mejorar nuestras condiciones de trabajo También lo necesitamos para pensar un paradigma distinto de nuestras prácticas El agradecimiento más importante es a todos ustedes Que le ponen el cuerpo, el alma, la cabeza todos los días Para que este proceso de construcción curricular sea posible Y les agradecemos Que se hayan animado a venir todos a Nauquén Para este espacio para compartir las experiencias Así que para ustedes un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Gracias.